Música 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 Carlos, ¿cómo te sientes esta noche aquí en Coroto de Regreso? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Nosotros en realidad aunque no hemos acercado un poquito de cultura y se han pasado un poco de cien 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 Este es un premio próximamente en octubre en Miami Cuéntenos de los premios de la música De los premios de ¿Cuchillo? Si no, la verdad que no El Ingencio es un premio El Ingencio es un premio Gracias a todos Vamos a contropesar de todo lo que sientan en el año de composición, de ilusión Si conocemos a decirlo que es el premio que no le creen Compositor, actor, de artista, de precisión de todo un poco Es un placer tener de regreso a este punto Gracias por acompañarnos hoy Carlos, ¿cusamos por posible para Cinto Fronteras? Me encanta el nombre Me encanta el nombre Me encanta Cinto Fronteras El nombre de fronteras del mundo Yo digo que defrontos para solo yo te digo fronteras y yo buscina así que nos vemos gracias Carlos